La Policía y el Ejército incrementarán operativos de control en sitios donde prolifera la posesión ilegal de terrenos, en especial los ubicados en el sector de fertilizantes. Las autoridades determinaron que la Fiscalía aquilizará procesos de judicialización a quienes promuevan la invasión de predios en el municipio y el departamento. Para evitar que estos predios sean ocupados de manera ilegal, serán unos operativos que haremos 24-7. Vamos a evitar a toda costa que los terrenos de fertilizantes van a ser invadidos. En este orden de días vamos a intensificar los procedimientos. Con Policía Judicial van a ser totalmente radicales. Entre otras conclusiones, el Consejo Extraordinario Departamental de Seguridad se determinó un estricto seguimiento a los establecimientos públicos nocturnos que permitan el ingreso a menores de edad y quienes infringan esta medida se les cerrará temporalmente su actividad. Hacerles un llamado muy especial a todos nuestros padres de familia a que cuidemos a nuestros menores de edad, a nuestros niños y a nuestros jóvenes. Un joven menor de edad que esté en la calle y que sea visto por parte de nuestras autoridades pues será llevado a las estaciones de policía y después será entregado a sus padres de familia, por supuesto. El Consejo Extraordinario Departamental de Seguridad lo lideró el gobernador encargado de Santander, Andrés Fandiño. Toda vez que se pueden ver inmersos en sanciones de acuerdo a la ley 1801 consistentes en un cierre temporal de la actividad. El tema es que aquí pueden incurrir en sanciones tanto los establecimientos de comercio que tengan a estos menores de edad como también a los padres de familia podrán tener, se está evaluando por parte de la alcaldía si podrán ver comparendos por parte de ellos. Las autoridades solicitaron a la ciudadanía permanecer alerta y denunciar cualquier situación irregular que conlleve a una ocupación ilegal de terrenos y las actividades disfrazadas de rumba sana dirigidas a menores de edad donde generalmente hay venta de bebidas alcohólicas y sustancias psicoactivas.